¿Y qué es un exorcismo? Expulsar el mal y manifestar el bien allí. Entonces, es muy poderoso lo que una persona puede hacer y ustedes tienen ese poder de bien decir. El asunto es estar atentos. ¿Cuántos de ustedes bendijeron sus alimentos hoy? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Por qué? Porque si te comiste unos taquitos, un sushi, un ceviche, un aguachile, como yo. Ah, pues sí, ¿qué creen que es nada más ustedes? No, pues. Tú no sabes el mesero si está en bronca con su mujer. Si está pensando en otras cosas y tiene enojo, tiene rabia y todo lo que una persona que cocina toca, le transmite sus pensamientos y sus sentimientos y se le carga. Y entonces, uno tiene que bendecir sus alimentos justamente para neutralizar cualquier rabia, negatividad, cuestión que puede estar allí de parte, pues, de esas personas. Entonces, más que algo místico, es en realidad algo para estar bien, pues, es algo para vivir correctamente. Y el asunto es así. Ustedes pueden bendecir todo lo que ustedes quieran, pero hay un requisito. Bendecir en bien. Las bendiciones no se dicen así, nada más bendiciones. Tienes que decir expresamente qué vas a bendecir, porque la palabra bendecir o lo que bien se dice, se multiplica, se expande, se crece, prospera. Un ejemplo, a todo lo que le dices es que está bien, se multiplica. Entonces, cuando llegas a tu trabajo y tu compañero le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, bien, bien mal, caray. ¿Está bien o está mal? Está mal, pero no solamente está mal, está bien mal. ¿Por qué? Porque el bien, la palabra bien, multiplica lo que le pongas después. En salsa. Bendecir quiere decir ensalzar. Y entonces, uno tiene que estar muy atento de qué bendice. Si tú ves a una persona descuidada y la bendices, así bendiciones, se le multiplica todo el descuido, todo lo malo que trae. También lo buenito, pero como es lo más lo que se le expresa a lo negativo, se pone así. Entonces, la clave de la bendición es bendecir el bien siempre. Número dos, bendecir aquello que una persona tiene lindo. Es uno de los trucos metafísicos que no puede fallar. ¿Qué sé yo? ¿Bes a una persona que tiene un auto lindo? ¿Qué le vas a decir? Dios bendice el bien en tu auto. ¿Por qué? Porque está bonito entonces que se expanda ese auto bonito y los autos bonitos también te van a tocar a ti un día. Cuando a un amigo le dan un aumento de trabajo a tu colega, a tu compañera que te hace caras, le aumentan el trabajo o el salario y demás. ¿Qué vas a hacer? Todo lo que una persona triunfe tenga bonito, lindo y demás, hay que bendecirlo, porque eso hace que tú también en algún momento lo recibas y lo puedas disfrutar en la vida. En metafísica no se envidia nada a nadie, porque sabemos que cada quien puede tener lo que quiera y aparte cada quien puede manifestarlo, precipitar lo que necesite para su vida. No tienes que quererlo de otras personas ni nada por el estilo, porque las otras personas no son tú. Y tú viniste acá a ser tú, a manifestar toda esa perfección, todo ese bien y todo lo que corresponde. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me puedes ayudar, Bren, a prender estas luces, por favor? Acá está el apagador. ¿Y apagar eso? No, mi hija, nada más esa. Muy bien, gracias. Entonces, muy bien, ¿qué hay que bendecir? Todo lo mejor de la vida nomás. Estamos en tiempo, siempre ha sido así, pero es muy evidente, cuando las cosas no son armoniosas, para eso existen los periódicos, para darnos cuenta de lo que no está bien, de lo que no está lindo. Todo mundo necesitamos estar protegidos, chicos y chicas del club. Ustedes, a sus hijos, ustedes saben que sus hijos no tienen barreras mentales, ellos no tienen protecciones mentales, porque la mentalidad se forja hasta los 21 años. Antes de los 21 tienes ideas dispersas, apenas a los 21 empiezas tú a ordenar tus pensamientos. Entonces, los chicos, los jóvenes, adolescentes, etcétera, tienen esas defensas mentales bajas y todo lo que escuchan, una música que hable de crimen, de discordia y demás, cuestiones que tienen que ver con noticias, si no tienen filtro. Mi hija, mi hija, mi hermana más bien, le llevo 10 años, por eso es casi como mi hija, pero un día llegó llorando de la escuela, porque descubrió y le dijeron en la escuela que había un hoyo en la capa de ozono. Y yo le digo, pues sí, cierto, pero no, no, como que no te debes de preocupar, se deben de preocupar como en unos mil años, ¿verdad? Pero ese tipo de información, y más los chicos ahora vienen, súper sensibles, se les llama la generación cristal. Primero estaban los índigos, esos ya pasaron, ya pasaron de moda, ustedes han de ser como índigos. Por no decir méndigos. Y luego los que le siguen son los cristal, los índigos ya empiezan con estas ondas de metafísica, pero los cristal, no es que ya traigan la metafísica, pero ya son hipersensibles a todo, todo les afecta, todo les parece peligroso, difícil, este, hablar, por ejemplo, de forma excluyente acerca de las otras personas, no les gusta, les gusta todo lo que es hablar bien de los demás, este, que se les respete la privacidad a las personas, vienen muy adelantados, pues, y por eso estamos en este choque de generaciones en estos tiempos, con tantas cuestiones que es totalmente lógico y está muy bien, pero necesitamos nosotros, a los, nosotros que sabemos esto, a los chicos, protegerles mentalmente. ¿Y cómo les puedes proteger? Pues, sí, por supuesto, proponiéndoles cosas lindas, positivas, etcétera. Y dos, bendiciéndoles su protección. Si tu hijo o tu hija sale en la noche a un baile, Mi hija, venga, Dios bendice tu bien y tu protección. Mi hijo, véngase, Dios te bendice tu bien. Eso marca a los, a los menores de edad de una forma impactante. O sea, les hace la protección. La protección que tú haces, se las pasas a ellos. Y eso es muy importante, porque ellos no saben todas esas cosas. Y tú vas a ayudarles a que ellos estén bien. Ser inteligentes. Mi hijo, usted es inteligente. Dios bendice su inteligencia. Usted es muy inteligente, es muy bueno. Usted sabe mucho. Usted puede con eso y todavía más. Usted es de dieces. Usted viene aquí a sacar dieces, a hacer el mejor. ¿Por qué? Porque puede. No por mí ni por nadie, sino porque usted puede, es inteligente y listo. Tienes que bendecir y hablar bien de su inteligencia, del amor. Bendecirles el amor también. Y tú también, de tu vida, tú tienes que hablar bien de tu amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver. Dios bendice mi amor. ¿Pero qué más? ¿Qué más se puede hacer para bendecir tu amor? Sí. Dios bendice mi amor en bien. Dios bendice mi amor en bien. Yo soy amor. Yo soy amor. Es. Son decretos, ¿verdad? Que estamos haciendo para hablar bien de nuestra vida en el aspecto amor. No sé si han dicho alguna vez. Todos me aman. Decir, todo mundo quiere que me vaya bien. Todo mundo quiere verme bien. Yo quiero ver bien a todos, quiero verlos felices a todos y todo mundo quiere verme feliz. O sea, sí, de ida y vuelta, ¿verdad? Porque digas, ay no, esa señora no, porque me miró feo, pero los demás sí. No, ya. O sea, negarle la bendición a alguien hace que no, que no te, no te lleguen. Porque aquí viene el gran secreto de la bendición. Cuando tú bendices, automáticamente esa fuerza de bendición se te devuelve y tú estás bendito en ese momento. Por cierto, por cierto que no se dice bendecido. Bendecido día, bendecido. Eso se dice bendito. ¿Mandé? Dos ocho, ¿verdad? Exacto, profe. Bendito día. Bendito día para todos. Porque lo otro no es correcto, no es una palabra que exista, pues. Y aparte nos hace más eficiente y más claro que la bendición siempre se da en presente. Dios te bendiga. Uy, a ver, ¿cuándo? Es Dios te bendice, así como ahorita ya. Dios bendice tu bien ahorita. Bendito día, bendito el día de hoy. Entonces, bendito el bien en este día, bendito el amor, bendito la salud, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Esto es muy importante porque hay personas que piensan que tienen enemigos. Dicen, para todos aquellos que les caigo mal y todos los que me odian y todo. No, pensar así es una maldición. Al rato, quien menos te esperes, te va a estar odiando. Nunca hay que hablar así. Estar en armonía con Dios, consigo mismo y los demás, eso es, hay que bendecir nuestra armonía. Gozar de salud. Dios bendice mi salud. Vivir en paz y con provisión. Dios bendice mi paz y mi provisión. Ser la excelencia, la elegancia y el orden divino. Dios bendice mi excelencia, Dios bendice mi elegancia y Dios bendice mi orden divino. Que tienes o alguien tiene la fama de llegar tarde. ¿Cómo se les dice? Dios bendice tu puntualidad. Ya luego le dicen, llegaste tarde, apaga teléfono celular y todo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que se les incremente. Hay veces que vemos el negrito en el arroz. Y fue una fiesta maravillosa y dijimos, ay, pero nadie bailó. Y luego pusieron el tucanazo y luego esto y luego. No, qué linda fiesta, qué alegres todos, qué contentos. Dios les bendice su bien. Así los hayas visto así toda la noche. Eso es muy interesante, pero el metafísico rompe con la inercia. Es muy fácil decir, los viste a todos, la cara que traían. Y juzgar, criticar, hablar mal, pues. No diciendo mentiras. Pero lo opuesto es decir, Dios les bendice su felicidad. Todo lo que viste que les hace falta es que esos seres necesitan una bendición. Es fortísimo. El otro día un compañero me dijo, estoy muy feliz porque me voy a vivir a mi casa solito, a mi depa solito. Él no me pidió nada ni nada por el estilo, pero pues cuando vives solo, sabes las necesidades. Entonces le dije, Dios bendice tu prosperidad, tu autosustento, tu sostenimiento y tu protección. Gracias Padre. ¿Por qué? Porque se ocupan, pues. ¿Verdad ustedes? Que muchas de ustedes son madres de familia. Ustedes saben lo que se ocupa de habilidades metafísicas, físicas, recursos, tiempo, de muchas cosas para criar hijos, ¿verdad? O lo que sea. Bueno, pues ustedes se adelantan a eso. Dios bendice tu paciencia. Dios bendice tu bien, tu amor, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes vean que es necesidad. ¿Vamos? ¿Dudas hasta aquí? Entonces uno siempre se tiene que sentir bien y si no se siente bien, uno puede bendecirse a sí mismo. Y en este caso, cuando tú te bendices a ti mismo, pues también Dios te bendice tu bien. Pero más aún, puedes hacerlo con las demás personas y hacerlo de forma libre. No les cobren las bendiciones a los otros. ¿Cómo así? Que les digas, ¿verdad? Oye, yo rezo por ti todos los días. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo pa' qué? Nunca se cobran las bendiciones. Para que funcionen. Quien quiera puede dar una donación al párroco o a alguien, etcétera, etcétera, pero no andarlas cobrando, ¿verdad? La bendición puede hacer que se abra el cielo. Un día nublado, una situación demacrada, una situación discordante y tú empiezas a decir, Dios bendice el bien en esta situación. A pesar de que aparece que es un hoyo negro, una cuestión negativísima. Tú vas a decir, Dios bendice el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Muy importante, el bien y el mal existen, estamos en un mundo dual. Eso es lo que hace el yin y el yang, ¿se acuerdan de esa imagen? Es una gota negra con un puntito blanco y una gota blanca con un puntito negro persiguiéndose. Qué interesante, quiere decir que todo el mal tiene siempre un bien y que todo lo malo tiene algo bueno. Dije lo mismo, pero ustedes no entendieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay algo negativo, tú puedes push, pucharle el botón blanco, activar dentro de esa negatividad el bien para que se expanda, crezca, se magnifique y gobierne. Y hay dos tipos de bien, está el bien oculto y el bien expreso. El bien oculto es todo lo que no sabes por qué ocurrió, pero que tiene un bien. A lo mejor terminaste ese trabajo y el bien oculto es que viene un nuevo trabajo mucho mejor para ti. Terminaste esa relación de pareja, pues ni te imaginas el que viene o la que viene, ¿verdad? Así como Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque hasta después lo vas a saber quizá, pero tú puedes acelerar y decir, bendigo el bien en esta situación y que se me revele, que se muestre para qué ocurrió esto en bien. ¿Todo bien? Entonces, esa es la magia, tú puedes cambiar todo por medio de la bendición. Siempre y cuando apliquemos este cuadrante de causación, ¿se acuerdan? Aplicando la mente, o sea, los pensamientos, que en tu mente estés polarizado en pensamientos constructivos. Cuando tú le das la bendición de protección a un joven que se va a reclutar al ejército, ¿cómo lo debes de visualizar? En un cinturón azul, así como un tubo de luz azul que lo está protegiendo. El color azul protege, la vibración protege. Lo visualizas protegido, lo visualizas firme, en orden, todo bien. ¿Vamos bien? Con el sentimiento, sentimiento de protección. Allí es donde sirve mucho conocer acerca de los maestros de sabiduría, acerca de los ángeles, acerca de los debas, acerca de los elohim, que estudiamos acá en Metafísica. Y entonces tú puedes visualizar al arcángel Miguel envolviéndolo y protegiéndolo, dándole un casco, una espada, un escudo y envolviéndole. ¿Ves a los policías que a veces están cuidando o ves militares en la calle? Amado arcángel Miguel, bendice su protección, protégelos. Tú no sabes en qué misión andan. Y así vas a ver cómo te va a ir re bien siempre con los polis. ¿Alguien aquí es? Bueno, no lo voy a decir así porque a lo mejor es sí, ¿verdad? Este, pero, ¿no se lleve tan bien con los polis? Bueno, si tienen problemas con la policía empiecen a bendecirles su bien. No piensen mal de nadie porque al que piensa mal se le pudre el tamal. Ahora sí que se maldijo solito. Si piensas, si sientes, si hablas mal de alguien, tú te estás echando esa maldición a ti. Muy fuerte. Los decretos, por supuesto, es la palabra y las acciones. Tus acciones tienen que ser congruentes con el decreto de protección. Entonces, ya hiciste tu decreto de protección, nada, andar diciendo ¡Ay, cuidado, no salgas en la noche! ¡Cuidado, no te vaya a pasar esto! ¿Por qué? Lo estás cancelando. Entonces, la bendición tiene que ser firme. Tienes que quedarte con eso como la última palabra. Y ahí empieza a actuar toda esa situación. Entonces, solo se debe de bendecir el bien. Porque lo que se bendice aumenta y prospera. Lo haces como levadura. Lo multiplicas, chicos y chicas. Nunca oren por los enfermos. Les aumentan la enfermedad. Es muy distinto decir. Servicio de curación, decretos de curación, oración de curación, de sanación, etc. ¿Me entienden? Es un cambio de switch, pero ya con eso tienen. Y eso, multiplicarlo, hablar siempre bien y de la salud de las personas. ¿Vamos bien? Entonces, les vamos a decir. Bendigo tu salud. Aunque no te lo pidan. Hay gente que por alguna razón no te dice lo que tiene, etc. No importa. Dios bendice tu salud. Cuando tú le dices saludos, saludos a la familia, ¿qué estás diciendo? Salud para tu familia. Salúdame a tu familia. Dale saluda a tu familia. Estamos usando correctamente el saludo. Salud, dar, ¿verdad? Es dar salud. Para las personas que veamos que necesitan estar en una situación de finanzas, de cuestión económica, bendigo tu prosperidad. Una persona en situación de calle, bendigo tu prosperidad. ¿Y qué hay que visualizarle? Una casa, un techo, una casa, que están bien vestidos, que están comiendo bien, todo. Y si lo tienes también, cerquita, le das un dinero. Porque ese dinero es muy interesante. Es la prueba de fe. Ustedes saben que la persona que llega a situación de calle, llega porque nadie ha creído en ellos. Nadie, mucho menos, ha hablado bien de ellos. Son usualmente personas que han recibido rechazo de sus familias, palabras negligentes, discordantes. Y entonces ellos se lo empiezan a creer. Todos, todos nos creemos todo lo que nos dicen chicos y chicas, se los tengo que decir. Todo lo que te dijeron desde que eras así, un plebe, un huerquillo, se te empezó a quedar guardado. Y si tus padres te dijeron, tú puedes, tú eres inteligente, tú sabes. Entonces, tú crees y dices, ay, pues yo sé, yo puedo. Pero si no fue así, va para atrás. Entonces, es necesario que ubiquemos todas esas cosas que nos han dicho. Y a las lindas decirles, sí, yo acepto. Y a las negativas, no lo acepto. Todo lo que no es una bendición, no lo acepto en mi vida. Entonces, te vas dando cuenta de todo eso, ¿verdad? Y a las situaciones, no importa cómo sean, bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. ¿Dudas hasta acá? En las personas, cuando los ves así rarillos, cuando los ves así, pues que necesitan muchísima ayuda. Entonces, bendigo el bien en esta persona. Dios bendice tu bien. A las personas hay que verlas a los ojos y decirles, Dios bendice tu bien. Muy importante todo este trabajito. Y en nuestra casa, siempre lo que tiene poder, lo estudiamos en Transmutación Electrónica Metafísica, son las palmas de las manos, las plantas de los pies y los ojos. Son centros energéticos donde nosotros enviamos ondas. Entonces, cada vez que entres a tu casa o a la casa de alguien, con el pie derecho pisas y dices, bendigo el bien en esta casa. Te subes al avión. Bendigo el bien en este avión. Dios pilotea esta aeronave, este vehículo, este barco, a lo que te subas, pues. Este microbus. ¿Cómo se llaman acá? Ay, camiones, ¿no? Qué auténticos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tobús? Ah, mira, está bueno. Oye, no, hasta Mazatlán tiene su pulmonía y todo. Búsquense un nombre más así, más culichi, ¿verdad? Para el transporte público. En Querétaro, por ahí son las orugas. ¿Eh? Orugas, orugas. Orugas. ¿Aorigas dónde? Ah, no, dije de aquí. ¿Cómo que de más o menos? Las arañas. Aquí las arañas. Las arañas, ¿cuáles son esas? Llevan caballos, que llevaban caballos, posteriormente se hicieron unas carretitas como las que ven en el mercado pequeño. Y les dicen arañas. Ah, mira. Y esas arañas en Mazatlán les dicen aurigas. Ah, mira, no, qué bueno. Ya me diste un dato histórico. Entonces, ahí está, ¿verdad? Toda bendición se devuelve al que bendicen más bendición. Es un truquito. A las personas que veas lindas, bellas, hermosas, Dios bendice tu belleza. ¿Por qué? Es trampa, pero se puede. Porque se te va a pegar la vibración que les veas a esas personas. A uno que veas que tiene bastante lana, bastante provisión. Dios bendice tu provisión. O sea, no solamente es al que veas caído, sino también al que veas muy bien. Porque esas ondas se pegan. A una persona que veas muy feliz, Dios bendice tu felicidad. Esa onda se te va a pegar y te va a llegar. Con mucho bien, ¿verdad? Si ves un vestido lindo, qué bonito tu vestido. Dios te lo bendice. Te va a llegar también uno muy lindo. Dice, Dios bendice tu marido, ¿verdad? Dice. Tan guapo, tan bueno, que está. Ahorita te paso el micrófono. Para que enseñes esa bendición. ¿Por qué? Porque te va a venir una pareja linda a tu vida, o lo que tú quieras, pues. Entonces, más bendición, más bendición, ¿verdad? Así es toda la vida, chicos. Hay personas que tildamos y decimos, no, esta persona no puedo hablar con ella de esto. No, no le puedo decir. Me tuve que venir a la charla de metafísica sin decirle. No, porque estás creyendo en la parte negativa de esa persona. Dios bendice tu inteligencia. Dios bendice tu libertad. O sea, se lo puedes decir tú aquí, mentándolo, ¿verdad? O sea, a distancia. Dios bendice todo lo que pienses que no es esa persona en bien. Al contrario, Dios bendice tú. ¿Tú qué? Tu bien, tu inteligencia, tu amor, tu sabiduría, tu entendimiento. No te quedas con lo que parece que tienes de esa persona. Personas que dicen, no, esa persona es muy negativa, no. Antes de hablar con esa persona, tú le vas a decir, Dios bendice tu amor, tu bien, tu paz. Y ya luego le marcas por teléfono. Pero tú estás abogando a la otra parte. Diría el Maestro Jesús, volteaste la otra mejilla. Cuando todos tienen la mejilla del odio, de la discordia, tú le estás pensando en bien, en salud, en paz, en armonía. Mira, hay una historia que es una historia no tan documentada por las escrituras y demás, pero cuenta más o menos que se encontraron, iban caminando los discípulos y Jesús, y se encontraron como un perro, como un cadáver de un perro por ahí. La verdad, yo pienso que es una metáfora, pero en realidad así es como se explica. Y entonces todos dijeron, guácala, guácala de pollo, qué asco, vente para acá Jesús, no veas eso. Y Jesús le dijo, ni las perlas del cielo son tan blancas como sus dientes. Él, como todos debemos de hacerlo, en un escenario tan, tan, tan discordante como puede ser ese, ver y buscarle y encontrarle el bien o lo lindo. ¿Hay personas así? En realidad yo creo que la metáfora era una persona, pero lo hicieron a un animal para no hacerlo muy discordante. Que, pues que las ves mal por todos lados, pero aguanta, 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 aguanta. Y vas a ver que tiene algo lindo esa persona. Qué bonitos tus tenis. Tu peinado. Tu cabellito. Algo tienen esas personas lindo. Pero el asunto es, no conectarse con el mal y esperar, esperar. Ahí ves que tienes que aguantarte mucho, mucho. Y dices, ay no le hallo, no le hallo, no le hallo. Pero hay un momento en que le vas a encontrar por dónde. Y le vas a decir, que no te has visto los ojos tan lindos que tienes. Así Connie Méndez conquistó un mesero. Los estaba tratando mal, les aventaba los trastes, les llevaba de mala cara. Lo estaba maltratando, pues. Ella lo detuvo en un momento, lo miró a los ojos y le dijo, ¿qué no te has visto qué lindos tus ojos que tienes? Tienes tan bonitos ojos, que no es justo que nos trates así. Y el hombre cambió, se transformó, recibió una bendición. Ese es el poder justo que hay que trabajar en nuestra vida. Entonces hay que bendecir en siete, ¿verdad? ¿Se acuerdan que todo en la vida es? Séptuple. Entonces podemos bendecir el bien y la fe. El temor, no aceptarlo. Yo tengo fe. Dios bendice tu fe. A una persona que le haga falta inteligencia, Dios bendice tu sabiduría. A una persona que le haga falta amor, que sufra mucho por eso, Dios bendice tu amor incluyente. A una persona que le haga falta elevarse, que esté en depresión, Dios bendice tu armonía y ascensión. Hay personas que son desequilibradas emocionalmente o andan hormonales, etcétera. Dios bendice tu armonía y tu ascensión. A una persona con apariencia de salud, Dios bendice tu salud. Una persona que necesite suministro, Dios bendice su suministro y opulencia. Y una persona que necesite liberarse, perdonar y demás. Dios bendice tu perdón y tu amor compasivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuándo decimos Dios bendice tu Cristo interno? Ajá. ¿Cabe todo? Porque aquí estamos siendo muy específicos, pero si no sabemos más, ¿como que le bendiga el Cristo interno? Sí, muy interesante. Aquí está la lámina de la trisignia. Aquí van a encontrar lo que en metafísica se conoce como el Cristo o la conciencia crística. Es esta llama triple que ven aquí. Azul, dorada y rosa. El azul es buena voluntad, poder, protección. El dorado es sabiduría, inteligencia. Y el rosa, amor, bienestar. Entonces, cuando una persona no expresa cualidades armoniosas y demás, ese Cristo se dice que está dormido. Esa llama triple está encapsulada. Cuando una persona empieza y tú le bendices su bien, lo que se va a bendecir es su centro, su núcleo, que es conocido como el Cristo o el ser interno. Entonces, tú también le puedes decir, bendigo tu Cristo interno, bendigo tu ser interior, bendigo tu bien. Y estás tú activando esta conciencia crística. Entonces, sí, es correcto bendecir el bien o si tú ya conoces la bendición del Cristo, así. Pregunta, ¿quieren ponerse bien high? Bien así arribota. Bueno, ahí te quedas, ahí te quedas. Miren, hay un truco, así como se les estoy dando, el truco de la bendición del bien de las personas que tienen cosas muy lindas o que son muy lindas. Bueno, pues así, ocho bendiciones al día, así como de dieta. Se salen y los primeros ocho monos que vean ahí en la calle, mujeres, o lo que sean, les bendice su ser interior. Les puedes decir, saludo, bendigo y despierto, tu ser interno. Saludo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Bendigo, bendigo, que se expanda, se multiplique y despierto, ¿verdad? Para que se active, se viva, pues, tu ser interior. Ocho, a los primeros que veas allí, van a ver qué es lo que va a empezar a pasar en su comunidad, aquí en su ciudad de Culiacán. Que eso, y aparte, ¿cómo van a estar ustedes ese día? ¿Cómo se la van a pasar? ¿Cómo van a estar ustedes de bien, de arriba, de high? Porque se conectaron con un ámbito superior. Ahí lo tienen, ¿verdad? Sí, tú estás muy evolucionada ya, ¿verdad? Por WhatsApp, por Telegram, por Tinder, por Facebook. ¿Cuál me falta? Instagram, TikTok. Tú eres TikToker, ¿verdad, Brenda? Ah, tu hermana es una TikToker muy famosa. Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? Energía, ¿qué más? Luz. Es que, es tan interesante, ustedes cuando decimos espíritu, sabemos qué es, pero describir al espíritu, tiene su asunto. El espíritu es lo más metafísico que existe, es la metafísica pura dentro de nosotros, pero hay que saberlo, cuando lo físico descansa, lo metafísico se activa. ¿Cómo es? Cuando lo físico descansa, lo metafísico se activa. Y viceversa. Cuando tú quieres hacer algo físicamente, desactivas la parte metafísica dentro de ti. Dios es espíritu, es reconocer un aspecto en el cual, dirían los sabios, estamos metidos, vivimos y estamos dentro de su ser, es omnipenetrante. Todos estamos metidos dentro de esa sustancia, digámoslo así, dentro de esa vida. Lo incluye a todos y no tiene fuera a nadie. Entonces, cuando tú crees en el espíritu divino, tú confías en la vida, te sales de tu empresa con tus empleados y dices, el espíritu divino aquí se queda trabajando. Pero si tú te quedas en la empresa, latigueando a tus empleados, tú no crees en el espíritu, tú crees en la voluntad humana. Es fuertísimo. Porque cuánta confianza debemos de tener en el espíritu o conciencia del espíritu para saber cómo actúa y cómo opera. Entonces, dicen, justamente, tenemos la lámina de la presencia yo soy. El yo soy es tu espíritu, es tu verdadero nombre, es tu verdadero ser. Nosotros aquí, este cuerpito lo tenemos, digámoslo así, como es como la puntita del iceberg, es lo único que se ve. Pero todavía tenemos una vida superior muy grande, que en realidad es lo que somos. Este cuerpito nada más lo estamos utilizando como un instrumento aquí para traer más del espíritu aquí a la vida, para que aprendamos a vivir en el espíritu, en un mundo físico, 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 físico. Que esa es la gran tarea que vinimos a realizar como seres humanos acá. Y el espíritu es este gran ser también conocido como el super yo o el yo soy. Entonces, cuando el cuerpo descansa, el espíritu se activa. Cuando tú decretas y terminas tu decreto, cuando terminaste ese decreto, es que el espíritu empieza a actuar. Entonces, es importante también descansar el cuerpo físico, porque ahí es donde actúa lo metafísico. Dicen los grandes sabios que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu está en todas partes y dentro de ti también. Adorar en espíritu quiere decir encontrarlo en todas partes. ¿Encontrar a Dios en tu trabajo? Ahí está Dios. ¿Y con la bendición cómo sería? Dios bendice el bien en este trabajo. Gracias que tengo trabajo. La posibilidad de realizarlo. Yo lo amo y lo bendigo que siempre lo pueda realizar. Adorar y ahí te avientas. Reconocer allí. Reconocer a Dios como tu socio en los negocios. Es que tu socio de tu empresa, lo que tú hagas es Dios. Por lo tanto, pues hay que tratar bien a todas las personas que están ahí, porque Dios está también en tus empleados, en tus jefes, en tus compañeros. Y si no, hay que activarlo y decirle bendigo tu ser interior. En tu jefe, bendigo tu ser interior. En tu empleado, bendigo tu ser interior. En tus colegas, bendigo tu ser interior. Y de ahí no te bajas. Hay que encontrar a Dios en todas partes, pero eso tiene que ser activo. La verdad no es lo que se aparentan en las noticias, en las imágenes que vemos. Esas son apariencias, porque así como aparecen, entonces podemos hacer este decreto que nos da Rubén Sedeño y podemos decir verdad de Dios. En la maldad, la verdad de Dios, es bondad. En el temor, la verdad de Dios, es fe. En la ignorancia, la verdad de Dios, es sabiduría. En el desamor, la verdad de Dios, es cariño. En la inarmonía, en la inarmonía, la verdad de Dios, es armonía. En la fealdad, la verdad de Dios, es belleza. En la enfermedad, la verdad de Dios, es salud. En la carencia, la verdad de Dios, es opulencia. En el rencor, la verdad de Dios, es perdón. En la condenación, la verdad de Dios, es compasión. Qué interesante esto. Una ocasión, un maestro, me enseñó, una técnica que se llama, insistencia en la verdad, que se conoce como, Satyagraha, en, en sánscrito. Y es, insistir en esto. Es la técnica, que utilizó, Mahatma Gandhi. Es el arma, más letal, que tenía Mahatma Gandhi, para liberar a India, sin ninguna bala, sin nada, que hiciera daño físico. Porque él trabajaba, en lo metafísico. Y cuando tú no actúas físicamente, lo metafísico, se actúa. Entonces, le hacían, qué sé yo, les aventaban al ejército, y ellos todos, se ponían a decir, ustedes no nos han hecho nada, Dios bendice tu amor, Dios bendice su paz, Dios bendice su fe, Dios bendice su buena voluntad. Y les pegaban más, y decían, no lo aceptamos, Dios es, comunión entre los hombres, Dios es, compasión, Dios es misericordia, y les aventaban más, y saben ustedes, qué hacían, se acostaban en el piso, ellos entraban con caballería, o sea, caballos, y ellos acostaban en el piso, porque sabían que los caballos, respetan, y no pisan, al ser humano. Y entonces, era una rendición completa, desde el espíritu, desde el ámbito espiritual, chicos y chicas del club, les tengo que decir esto, si ustedes el día de hoy, aprenden, a trabajar desde el espíritu, estas cuestiones, ahora sí que, el ámbito físico, van a dejar de estar luchando, para siempre, con cualquier cosa física, física y físicamente, y allí es justamente, donde se va la salud, por medio, por el estrés, por la ansia, por la preocupación, por en verdad, entrar, en esta verdad, y reconocerla. Y eso es justamente, lo que simbolizan, los arcoiris, es el, reconocimiento del pacto, de Dios con el hombre, quiere decir que estás, con Dios, y Dios está contigo, y todo lo que hagas, te va a salir bien. Y eso hay que activarlo, justo con la bendición. Entonces, la bendición, es el don de la gracia de Dios, por intercesión humana, o sea, se necesita, eso, y ustedes, hay momentos, en donde les va a salir, del corazón, y van a ver a alguien, que quiere muchísimo, o que les va a inspirar, que levanten su manita, y que le hagan una bendición. Y le van a decir, Dios bendice, tu bien. Con un apretón de manos, Dios bendice, tu bien. Con un saludo, así de lejos, Dios bendice, tu bien. Siempre con la mano derecha, pueden practicar, tienen, tienen, la herramienta, ¿verdad? Dios bendice, tu bien. ¿Se despiden de alguien? Adiós. ¿Qué estamos diciendo? Adiós, vayas, con Dios te encuentres. Hola, ¿saben qué proviene del árabe? Alá, con Dios estés, con Dios estás, saludos a tu Dios interior, o ish, alá, así es como saludan los musulmanes. Y estás reconociendo a Dios allí. Todas nuestras palabras comunes, que a veces ni usamos, o que las usamos a la ligera, tienen a Dios de por medio, y ustedes pueden darle esa bendición. O nada, le abrazas a alguien, y le dices, Dios bendice tu bien. Lo piensas y lo sientes. Entonces, bueno, se empieza a acercar más ese arco iris, y vas a ir conectando. Dice Emmet Fox, que fue el maestro de Connie Méndez, la palabra hablada, hace que pasen cosas. Cuando pronuncias un decreto, disparas una flecha, que va hacia donde apuntaste, y no puedes detenerla, como tampoco hacer que regrese vacía. O sea, es un poder. Y así, chicos y chicas, simplemente ustedes, si se pasaran su vida, su día, sus asuntos, bendiciéndoles, eso empieza luego, luego, a darte retribución. ¿Este quieres leerlo? Ay, claro, podemos, claro que podemos, vamos a leerlo. Dice, la palabra hablada, hace que pasen cosas. Cuando pronuncias un decreto, disparas una flecha, que va hacia donde apuntaste, y no puedes detenerla, como tampoco hacer que regrese vacía. Muy interesante. La técnica de leer en grupo, ayuda a la mnemotecnia, ayuda a la mente. Ayuda a la memorización. Cada uno de ustedes tiene distinto tipo de aprendizaje, y hay personas que aprenden hablando, otras personas leyendo, otras escuchando, otras viendo, otras interactuando, etcétera, etcétera. Todo eso, pues es también estar con la mente polarizada en el bien. Todas estas actividades de metafísica son para que nuestra mente esté pensando siempre en cosas de bien superiores. Por supuesto, nosotros ya dejamos el plano físico de las situaciones, dificultades, imaginaciones, y cuando te empezaste esta charla, tu mente entra a otro plano. Por eso hay personas como que se duermen, me los desconectan, para que puedan trabajar en ámbitos superiores. les pasan las primeras veces, ¿verdad? Eso y el mal del puerco, ¿verdad? Oye, Robert, una pregunta, cuando yo veo los videos en el YouTube de Roberto, me pasa eso que lo siento como que me muevo el duermo. No me quiero sentir, pero tampoco me quiero parar, pues no quiero moverme, pues no importar eso. ¿Qué pasa ahí? No, pues pasa que tenía sueño. Oye, yo también soy fan de las siestas, ¿verdad? Eso también tiene estudios científicos, se llama sofrología. Empiezas tú, eso entra en tu mente inconsciente, y empiezas tú a aprenderlo, a vivenciarlo, a entenderlo desde capas más profundas. Y hay cosas que dices, ay, como que yo ya sabía eso. Pero es riesgoso, por ejemplo, dejar la tele prendida en las noches, porque tú no sabes ahí quién hable. O en las madrugadas. El otro día prendí la tele aquí en Culiacán, en la madrugada. ¿Cómo? ¿Quién ha aprendido la tele aquí en la madrugada en Culiacán? Ay, voy a creer. ¿Qué pasa en la tele? A ver, en el canal 32. Hay unos señores que están haciendo como mandas o que están recibiendo llamadas y haciendo allí truquitos y cosas y cuestiones discordantes, pues. Ahora sí, todas las veces, ¿no? Sí, yo te diría que sí, siempre y cuando sepas exactamente de quién, de qué escuela y qué propone, cuáles son las fuentes de referencia. Incluso hay gente que pone música, pero tú no sabes, ustedes saben que desde los videos se descubrió meterle mensajes subliminales a la música. Ustedes saben que hay personas que utilizan esas cuestiones para meter hipnosis, para meter cuestiones y eso es así. Si no sabemos quién es exactamente, es peligroso. O sea, que tú conozcas a la persona, pues. Que tú sepas cuál es su interés o su estudio o su formato, ahí sí, te diría, éntrale. Pero si no conocemos, no sabemos si nos están utilizando nuestra mente, y nuestra conciencia. Román, pero si en vez de hacer música, que sean sonidos de la naturaleza. Ah, mira qué bonito. De aire, de fuego. Bueno, qué tipos de aires, ¿verdad? Porque ahí no se ve. Sí, 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 eso es súper bonito. Eso es súper bonito. La verdad, hay aplicaciones, ¿verdad? Yo tengo una, hace sonidos de lluvia, son muy relajantes, está bonito y demás. Y ahí no hay riesgo, o sea, pero sí sepan de dónde viene usualmente. No hay riesgo de nosotras, de metaclísica, tampoco, no sé si es tan segura. Yo, por ejemplo, me pongo a ver algo tuyo, de Rubén, pero le programo para que la gente sigue, fija de él, pues, o tuya. Ajá. Entonces, a veces que, bueno, yo a veces, parece que despierto cuando salen los decretos. Muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tienen, toda la literatura es para eso, es para elevar la mente, para mantener la mente en el plano positivo y ustedes se recargan. Ustedes vienen aquí y se recargan. Ojo, los decretos que hacemos aquí no son nada más porque sí, son descargas de esa energía. Ustedes se van ahorita bien energizados, con mucha carga y entonces todo lo que ustedes decreten aquí mismo, saliendo de aquí, eso va directamente a cumplirse y a ejecutarse y a manifestarse. Yo lo que, por lo que sé es que la gente no decreta, yo sé, pero el asunto es que eso tiene un gran poder. Y entonces, pero no pasa nada, siguen con esa energía y entonces están en su casa y ustedes se la dan a su familia, a las personas con las cuales conviven, se queda una carga linda de energía y demás y se va usando en el lapso, como en el tiempo, hasta que empiezan a recibir otra recarga. El modo de mantener así como recargado como el celular todos los días es con lectura diaria, con meditación, con estudio, servicios, decretos, en fin, y ustedes se mantienen con esa sintonía. Pero si no, hay veces que ya pueden regresar a la próxima charla, casi, casi así, arrastrándose de que ya dieron toda su energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno necesita estarse reenergizando, exacto. Entonces, la bendición no se le puede negar a nadie y al contrario, ustedes sean facilotes para bendecir. Ven a alguien que necesita rápido, Dios bendice tu salud, tu bien, tu amor, etcétera. Y no se puede impedir tampoco que alguien bendiga. El otro día, bueno, ya son muchos cuentos los que les estoy echando. Hay un padre muy famoso, tiktokero, no voy a decir su nombre, y entonces, este, sí, 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 simpático, simpático, simpático. Y entonces, el punto es que, este, un estudiante fue a verlo, a su templo y demás, y entonces, ella, iba con su amiga, y acababa de estrenar auto, y la amiga le dijo, padre, bendígale, por favor, el auto a mi amiga, en el que vinimos, que quién sabe qué, dice este estudiante, no, pues el padre tomó, y quién sabe, un refresco ahí de, la primera agua que se encontró, y se le empezó a echar así, a mi auto nuevo, ¿qué aplicó allí? la bendición no se le niega a nadie, hasta si la bendijo así, con agua de horchata, fue una bendición, pues, ella dijo, no, pues es que mi coche estaba nuevo, quién sabe con qué baño mi coche, bueno, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y este, pero de que le bendijo, le bendijo, ¿verdad? Nadie es dueña de la bendición, nadie puede impedirle la bendición, hay sacerdotes, gente que dice, no, yo esa unión no la voy a bendecir, incluso padres, padres de familia, si tu hijo te va y te pide tu bendición, es casi, casi un delito no dar, no darle, y eso es muy tremendo, es muy importante, número uno, bendecirnos los unos a los otros, ahí les va el otro truquito, cuando estén en una reunión metafísica, o donde haya mucha gente, bendíganle el Cristo interior, a las personas allí, saludo, bendigo y despierto, el Cristo interno, de los que estamos aquí, porque si son 50, 100, 200, vienen 50, 100, 200, de vuelta también, y tú nada más hiciste un decreto, y se te multiplicó allí, entonces, hay que bendecírselos los unos a los otros, pero, hay una bendición especial, que va de los padres a los hijos, de los maestros a los estudiantes, de los sacerdotes, justo a sus feligreses y demás, y eso tiene un gran poder, ustedes pueden pedirle la bendición a sus papás, a sus maestros, a las personas con las que ustedes tienen un aprecio especial, y eso tiene un poder como no se imaginan ustedes, tiene el poder de salvarles de situaciones que pueden casi casi acabar con otros, pero no con ustedes, porque ustedes están muy bien, y si te la niegan, acuérdense, cuando lo físico no actúa, viene el Padre Eterno y te la da, viene la Madre Divina y te la da, no se debe de negar la bendición a la unión de dos personas, que por su preferencia sexual, que por si se están casando dos, que si se están casando tres, que si es poliamor, Dios les bendice su amor, están súper benditos, súper benditos, exactamente, verdad, solo a Dios le pertenece, y él jamás la niega, a los perros y a los animales, chivos y mulas, y uno aquí otro, viejo güey, los perritos, no sé si les han hecho, ya les dejé esa tarea, creo, a tu perrito hacerle la llama a Violeta, ¿quién la hizo a la tarea? ¿y qué hizo tu perrito? no lo he podido controlar, no, no a ti no, mi hija, a ti le te pregunto, y tú le hablas, porque nada más, porque sí, dos gatos, y fue increíble, hacerle la llama a Violeta, porque han sido como más, bueno, no me falta hablar, ahí, ahí, a ver, alguien más, ¿cómo es? yo tengo dos perritos, y uno sí lo puede, bien tranquilo, y el otro no, pero, se la chupó la bendición del, el otro, ¿verdad? ¿cómo es? así, tú vas a visualizar, pensar y sentir, vas a pensarles, envueltos en una llama Violeta, y eso empieza a llenar el ambiente, aquí mientras estamos nosotros, simplemente pensar, y decir llama Violeta, envuelve toda esta habitación, y todos los que estamos aquí, en llama Violeta, la llama Violeta, es la energía, de la transmutación, son rayos, que son conocidos, que en la ciencia, como rayos ultravioleta, no se ven, pero empiezan a actuar, transmutando, quitando, toda impureza, imperfección, negatividad, en pensamiento, sentimiento, y en la energía, y en el mundo físico, entonces tú nada más así, les haces a tus animalitos, llama Violeta, desciende, llama Violeta, desciende, llama Violeta, desciende, 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 y vas a ver qué hacen, ellos son hipersensibles también, y entonces a tu perrito, llama Violeta, ven, envuélvelo, protégelo, hay veces que, pues los perritos, y los animalitos, tienen sus propios, asuntos, ¿verdad? hacen sus cositas, sus travesuras, nada, tú los vas a bendecir, para protegerles, que no coman nada tóxico, y que si se lo comen, que le salga por el otro lado, ¿verdad? Y en octubre, nos los amenazaron una vez, y ahora, o las creencias, yo creo, porque lo ven en la calle, y desde que empezaron a decirlo, te digo, ha sido diferente, así lo cerramos, pero, se puso blanco, no, no, pero lo cuidamos, ya lo protegemos, sí, que bueno, eso es así, ustedes no tienen que batallar por nada, a sus vacas, a sus caballos, a sus puerquitos, un estudiante tiene de mascota, un cerdito, que, espérate, Brennan, todavía no te rías, que pensaban que era mini cerdito, ya saben que hay una raza que era mini cerdito, pues le dieron cerdito por cerdote, y cuando creció, pues de la mesa, al mínimo la mesa mire, y sale ahí en sus fotos de Instagram, así posando, en serio, con su cerdote, se le bendijo, ¿verdad?, se le incrementó, a ellos, puedes visualizarles aquí en el entrecejo, la bendición, eso es libre, ¿verdad?, eso es libre, es muy importante, la bendición se ofrece libremente, y aquí, el deber de todo estudiante de metafísica, es tu deber efundir amor y bendiciones de suerte, que tu presencia, acreciente la dicha del lugar donde te halles, el metafísico, acuérdense que no se pone de acuerdo con la negatividad, hay una fiesta, y todos se la están pasando mal, tan aburridos, tu deber es transmutar eso, bendecir, la felicidad, el amor, la armonía, el bienestar, lo tienen, el término de fundir, es la primera vez que yo, la primera que veo, el poder de fundir amor, difundir, sí, sería también como, ajá, infundir, es infundir y difundir, a todos, que todo mundo a tu alrededor se sienta bien, de hecho también con las plantas, con las plantas también, si puede hacer a mí me pasó, las plantas de los pies, no, las plantas, o sea con la vegetación, ajá cuéntame, a ver que hiciste, este, pues a mí me gustan las plantas, pero, da la casualidad que también a veces se me olvida regarlas, el detalle, el detalle que tenía una planta, pequeño detalle, que estaba, que se estaba secando, entonces dije, ay hermosa, este, por favor perdóname, o sea, te voy a chocar, o sea, casi ya estaba muerta, a poco, sí, o sea, la empecé a cuidar y, resucitó, sí, se puso muy bonita, mira, sí, y la verdad fue así, la regaste sin regarla, ¿verdad? sí, de hecho, este, que también he visto, que las plantas en videos, los he visto, que de hecho, ellas se mueven buscando el sol, o sea, ¿sabes? dicen que de hecho, también sientan, sí, qué interesante, acuérdense del principio de vibración, nos dice que todo tiene vida, todo tiene vida, y energía, tu auto, está vivo, si hablas mal de tu auto, te va a dejar varado por ahí, si hablas bien de tu auto, siempre va a estar bien, o si algo pasa, te va a dejar en un lugar seguro siempre, tu computadora, tienes que hablar bien de tu computadora, de tu celular, porque ellos responden, tienen energía, saben exactamente, como tú estás bien hablando de ellos, estás bendiciéndoles, ellos te reportan también éxito, que funcionen bien, que esté todo en armonía, de tu ropa, es importante, tratarla bonito, hablarle bien, había una mano levantada por allá, sí, yo tengo años, que a donde voy, es traerme piedras a casa, yo digo, pido permiso, a la madre tierra, y tomo la piedra, y me la llevo, pero no es cualquier piedra, o sea, yo digo, yo no escojo a la piedra, la piedra me escoge a mí, y me la llevo, ¿qué significado habría de eso? Tengo años, no, pues que ya puedes construir una casa, con todas las piedras desagarradas, oye, hasta cierto punto, no, todo lo que estás diciendo, está muy interesante, pero te voy a decir algo, sabía que primero nos ibas a reír, me bendice mi bien muchísimo, ¿verdad? Este, en Egipto, esos cuates, sabían magia, Jesús estudió en Egipto, para pronto, Moisés, estudió con sacerdotes de Egipto, si por eso pudo abrir el mar en dos, todas esas cosas son ciertas, y el sacerdocio egipcio, eran magos, 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 tremendos, lo más interesante de eso, es que eran tan magos, que a cada cosa, a cada piedra, a cada planta, le hacían un sortilegio, como en la novela, ¿verdad Brenda? Sortilegio de amor, ¿qué quiere decir eso? Un conjuro, con un fin de, específico, entonces, cuando creaban las tumbas, de los faraones, los sacerdotes, le hacían, hagan de cuenta así, a este pilar, una rayita, Dios bendice el bien de este pilar, que solamente le pertenece al sacerdote, que nadie más lo pueda tocar, que nadie se lo lleve, que esto le pertenece, pero así, con escrito, con jeroglífico, y aparte ellos le ponían, decreto a cada, che, rayita, allí, ¿saben cuántas rayitas hay allí? Todo está tapizado de rayitas, ¿qué pasó con el paso de los años? Pues se conocieron esas tumbas, y empezaron a hacer, la sacadera de tumbas, del antiguo Egipto, y les cayó la maldición de la momia, ¿verdad que dicen? Pero no es maldición, ¿qué era? Decretos de protección, que tenían para qué, porque solamente eso le pertenece al faraón, y no a otra persona, entonces, la cuestión, por ejemplo, tan delicada en Egipto, es, que tú no puedes agarrar, ni una sola piedrita, que te encuentres por ahí, ni aunque pidas permiso, porque tú no sabes el conjuro, que lleva eso, allí tan tremendo, y luego nos cuentas, a ver qué, ese es el chiste, ¿verdad? Una cosa es hacerlo, y la segunda parte, es contarlo, ¿verdad? Es de, es, de mucho cuidado, ay, es que tengo tantas, tan anécdotas, un, un estudiante, llegó a los charlas de metafísica, es fuertísimo, compró un viaje por allí, para ir a Egipto, y hacer, quién sabe qué ritos, en qué, quién sabe qué pirámides, y entonces, háganme el favor, según esto, el guía que los llevo, quería hacer una transfusión energética, desde las pirámides de México, a las pirámides de Egipto, y ese grupo, iba a hacer esas, cosas. Estás bien documentada tú, ¿verdad? También viste su optilegio de amor, ¿verdad? Y entonces, hicieron su ritual ese, quién sabe qué agarraron, quién sabe qué dijeron, quién sabe quién les estaba guiando en eso, chicos y chicas del club, dos días, esa misma noche, estaban en el desierto de Egipto, y les llegaron, helicópteros, tanques, a atacarlos, busquen las noticias, un grupo, de mexicanos, ¿qué pasó eso? Unos fallecieron, el que se salvó su vida, lo conocí en las charlas de metafísica, y nos contó todo eso, porque tú no puedes hacer esas cosas inventadas, me perdonan, nada más así. Imagínense ustedes eso, qué energías se habrán jalado que atrajeron esa discordia, fuertísimo. Entonces, y otra más, ¿verdad? Ya estamos encarrerados con esto. Una estudiante de metafísica, que no está aquí, que no la estoy viendo, un día fue al mercado, no vio su artilégio, fue al mercado, y el señor del mercado le dijo, ah, usted estudia como metafísica, esas cosas y demás, pues mire, yo tengo este cuadro, que no sé ni para qué sirva, pero a usted seguro le va a servir. Un cuadro, ¿así fuiste tu verdad? No. No, no, no. Le di un cuadro con unos símbolos, una estrella, unas letras, un diagrama allí. La mujer va a mi charla, toma toda la charla con el cuadro ese enorme allí en su bolsa, se espera que acabe la charla, se acerca conmigo y me dice, Román, mira lo que me regalaron. Y yo así, ¿qué le dice? Así que me dice, para atrás, ¿no? No, es que, dime que esto, ¿qué es para la metafísica? Que quién sabe qué. Y yo, ¿de dónde lo sacaste? No, pues un señor, me lo dio, ¿y tú se lo aceptaste? Sí, porque me dijo que era para metafísica. Y yo le dije, mira, pues yo no te puedo decir nada al respecto. ¿Cómo te sientes con él? Dice, no, no me siento bien, no me siento bien teniéndolo, que lo quería regalar. No, para esto ya, yo ya estaba así con la espada aquí, montada y todo, ¿no? Y yo, no, pues no, es que eso ya es muy privado. Yo la verdad, yo no lo necesito, muchas gracias, y quién sabe qué. Tú haz lo que tú creas con él, etcétera. Pasó. No ha ido con la señora que estaba en los libros a decirle, oye, te lo regalo. Otro estudiante de metafísica, ¿y qué creen que hizo? Le dijo que sí. ¿Y qué creen que hizo además? Lo dejó ahí en el centro de metafísica. Casi, casi. Imagínense ustedes todo ese ajá. O sea, para pronto, pues sí, este, nada, pues eso no podía estar allí, por supuesto, y nada, pero la gente no sabe qué hace y se jala karmas y se jala cosas y demás por usar cosas de otras personas. Sí, no usen cosas usadas nunca, a menos de que sepan a quién le perteneció. Un abuelito que quiste muchísimo, la corbata de tu maestro, de tu amigo, algo que te gusta, te complace y demás, eso es bellísimo, pero si tú no sabes quién lo usó y demás, nada, porque traen energías allí que no sabemos. En las casas donde llegas. En las casas donde llegas también, pero es todavía peor cuando recibes o aceptas algo que no sabes a quién le perteneció y qué hizo con eso. Entonces, sí, son cuestiones que hay que estar muy atentos para poder avanzar con esto, ¿verdad? Dios te habla, ¿a quién le ha hablado Dios? Hello, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Te llamó por teléfono? ¿O cómo habla Dios? ¿Quién me dice? ¿Quién lo ha escuchado? A través de las personas. A través de las personas. Puede ser, ¿cómo más? ¿Cómo? En la naturaleza. En un amanecer. En la literatura. En la literatura. En la meditación. Interesante. Dios te habla en tu idioma y tu lenguaje. ¿Qué es la lenguaje? En los pájaros. En los pájaros. En los sueños. En los sueños. Bueno, depende, ¿verdad? ¿Qué sueños? Román, en la charla. No, no, espérate. Sí, sí puedes contar. Sí, es que lo que pasa que yo eso no lo cuento mucho. Ah, no, tú no lo cuento. Porque es algo que mucha gente no, o sea, dice que está loca, ¿no? O sea, la gente que no sabe sobre el tema y todo eso. Dios bendice tu elocuencia. Por eso, te digo, o sea, pero a mí me pasó, o sea, yo hubo un tiempo que estuve muy enferma, enferma, ya casi para morirme. Y yo recuerdo que esa noche me dormí, me dormí ya con la idea esa de que, pues ya no amanecía, ¿no? Y precisamente yo soñé que, yo me soñé muerta, yo soñé mi caja y todo, ¿no? Y soñé que mi espíritu se iba sintiendo, entonces yo miraba y veía que alrededor de mi ataúd había personas, ¿no? O sea, y yo miraba y sentía que iba feliz, pues, sentía que iba feliz. Ahí se queda, ¿no? Sí, porque, yo lo sé, pero, ¿sabes? Que algo que me pasó a mí, que creo que eso fue lo que hizo que regresara, no sé, fue de que, la segunda vez que yo volteé a ver hacia abajo, vi que estaban mis hijos. Y entonces yo, pues, ¿qué dijiste? como que dije, ¿a dónde voy, no? Entonces yo escuché, yo escuché una voz que me dijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y le dije, es que no puedo, dice, ¿no puedes? ¿qué? ¿no te quieres ir? Le dije, no, ¿por qué? Por mis hijos. Y en el momento que dije eso, desperté. Ah, mira. Sí, algo raro, pero, te pasó. Dios te habla en tu lenguaje. Dios te habla con las cosas que pasan. Dios te habla en el tiempo, en la forma, en el espacio, en situaciones. O sea, pero uno tiene que estar atento para poder escuchar, para poder entender las cuestiones que estamos viviendo. Por supuesto, Dios es espíritu y el punto para descifrar el lenguaje de Dios es la enseñanza. Por ejemplo, tú ya sabes que es un arcoiris y cuando veas uno, Dios te está hablando, te está diciendo, bien, ese es mi hijo, sigue le echando ganas. Así lo veas en la televisión, así lo veas en el WhatsApp, alguien te manda un emoticón, ¿verdad? O algo así, todos son símbolos que te van a ti hablando de acuerdo de acuerdo a cómo tú conectas. Es muy importante tener un aprendizaje incluyente, quiere decir que aprendamos por medio de todas las vivencias, por medio de las cosas, por medio de la naturaleza, del amanecer, dijeron, de respirar, de meditar, de lecturas, de conversaciones. Yo aprendo muchísimo conversando, platicando con ustedes, ¿verdad? Ya luego les traigo el chisme y les cuento todo, pero yo aprendo y así cada uno de nosotros y es que cada uno de nosotros pues tiene su lenguaje. Podemos leer si les parece. Dios te habla en tu lenguaje, en tu forma de comprender, en la manera en que escoges escucharlo según tu raza y tu religión, en tus palabras y formas de entender que puede ser la metafísica sin que haya que convertir a nadie en otra cosa distinta de la que es. Eso es muy bonito. O sea, las personas que escogen una religión, que escogen vivir así, es su libertad, cómo sienten, cómo escuchan a Dios dentro de ellos, está bien. Habrá personas que les guste metafísica y se entienden con este lenguaje y habrá otras personas que tienen otra fórmula y eso está maravilloso. El asunto es estar conectado con las orejas atentas. Sí. ¿Y puede ser las dos cosas? Todas. Porque si tú dices me gusta esto de acá y también. Exacto. Sí, el asunto es que tú vas a crear ¿cómo te llamas? Lolis. Tú vas a crear tu lolisgión o tu lolisreligión. Tu forma de religarte con Dios, tu conexión interna y es una forma auténtica que nadie más tiene porque nadie más tiene tus vivencias, tu entendimiento, que es para ti cada cosa y eso es una maravilla que cada uno va encontrando el modo en el cual se conecta y es muy importante pues siempre tener la enseñanza y la información que vaya correspondiente porque una cosa sería yo imaginarme cosas como la gente se imagina la gente sueña cosas discordantes y dicen ay me va a pasar esto, soñé que pasó esto, nos va a pasar algo malo, ¿eso es la enseñanza? ¿cuál es la enseñanza? ¿cómo que cuando sueñas cosas bonitas? cuando decides bendecir el bien de lo que sea si no hay un sueño armonioso le quito poder no lo acepto Dios bendice mi protección la de mi familia la de mis amigos la de todos etcétera, etcétera o sea todas las cosas te hablan para que te des cuenta a lo mejor eso es una alerta amarilla de decir no lo acepto antes de que ocurra algo le quito poder lo conjuro a desaparecer yo no acepto daño para mí ni para nadie por eso es tan importante equilibrar nuestras vivencias con la enseñanza y entonces ahí va a tener un engranaje si Lolis ¿Algún tip o algo para abrir tu corazón y tu mente a Dios o cómo porque a veces Dios te necesito y a veces te gusta y bueno yo quiero más quiero tengo una amiguita que es la que me me ha involucrado en esto y yo quiero sentir sentir a Dios en mi corazón si en mi vida lo veo ajá como lo he tenido en un tanto exacto mira Lolis tú eres de mi club del club si es una maravilla lo que estás diciendo la realidad es que toda nuestra vida es así chicos yo les he contado en algunas ocasiones yo de muy pequeño veía a Dios en mi familia en las reuniones familiares pero muy chiquillo ¿no? pero luego crece tu panorama y empezar a ver a Dios en la naturaleza y veía todas esas cosas y decía esto debe ser Dios y luego gracias por azar desde la vida y gracias a la vida conocí metafísica y dije espérate esto es lo que a mí me hace encontrarme conmigo con lo que yo he creído o he entendido de Dios en el paso de los años y entonces por medio de ese estudio lo que tú puedes hacer es decidir que ahora si tus encuentros interiores sean cada vez más constantes tú puedes decir y ya después se va a olvidar pues cada mes este que voy a las charlas luego cada semana que escucho o que leo un libro luego cada día que me pongo a conectarme o decretar diario y entonces tú vas decidiendo la intensidad ahora sí tu exigencia que tú quieres vivir eso incrementarlo y alargarlo y tú decides y es un proceso hermoso o sea no tiene precio lo cualquier cosa que pagues hagas te muevas viajes para conseguirlo es lo más 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 hermoso que tú puedes hacerlo entonces ahí está ¿verdad? nadie ha visto a Dios escribiendo algún libro entonces Dios expresa a través de los seres humanos y los seres humanos que han escrito libros espirituales pues tienen esa por lo menos esa intención ¿verdad? que se puedan conectar y eso es justamente en metafísica estudiamos las grandes religiones y sus libros ya que sus principios y esencia coinciden ustedes no van a no van a encontrar en las grandes religiones en la que alguien diga que odies que no perdonen al contrario todas ellas hablan de amor de inclusión de perdonar de ser misericordioso de hacer buenos actos y eso está eso es la ley eso está muy bien el asunto hay que saber la técnica para hacerlo y eso es justo lo que hacemos en metafísica y en metafísica en metafísica dios es uno indivisible con miras a vivir suave feliz encontrando pues ese ese lugar que nos corresponde en bienestar en amor y demás y aquí está la lista de los siete libros considerados sagrados que estudiamos en metafísica de las religiones más grandes del mundo si quieren podemos leer para que se nos graben los Vedas y el Bhagavad Gita del hinduismo escritos por Bedea Vyasa el Tripitaka del Buda Dharma escrito por Vikus del señor Gautama la Biblia de judíos y cristianos escrita por Moisés profetas y evangelistas el Corán del Islam escrito por Mahoma el libro tibetano de los muertos del tibetanismo escrito por Patna Zambaba el Adi Gran de los Sikh escrito por Arjan el sagrado libro del yo soy de la metafísica escrito por Saint Germain y transquito por Mr. Ballard y Mr. Lady Miriam Miss Lady Miriam entonces si quieren para cerrar esta actividad del día de hoy podemos hacer este decreto para trabajar nuestra ser incluyentes ¿verdad? y podemos decretar yo soy incluyente con cada gobernante yo soy incluyente con cada maestro gurú o instructor yo soy incluyente con cada trabajador yo soy incluyente con todo artista yo soy incluyente con todo enfermo y doctor yo soy incluyente con nacionalidades clases sociales orientaciones sexuales y religiones yo soy incluyente con cada recluso y con su libertador gracias padre que así es y bueno cada quien decide entonces donde quiere vivir dentro de todo esto si hay dudas es el momento todo clarito bueno pues con eso estamos listos y cerramos esta sesión y que así es